La Secretaría de Planeación Municipal confirmó que desde el 27 de abril fue erradicado el Plan de Desarrollo para el 2020-2023. Seis ejes son las claves de este plan de la Administración Municipal. El día 27 de abril, la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Edgar Tobar, erradicamos ya el Plan de Desarrollo, así todos ganamos. La idea es que el día de hoy ya arrancan las sesiones del Consejo, pues ya una vez se instalaron las sesiones del Consejo, pues ya el Consejo nos establecerá un cronograma, digamos, de trabajo ya para proceder pues a desarrollar la aprobación de nuestro Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo del municipio de Arauca tiene seis líneas estratégicas para este periodo. Nuestro Plan de Desarrollo tiene seis líneas estratégicas, tiene 17 sectores y tiene 113 metas, tiene un presupuesto para los cuatro años aproximadamente de 327 mil millones de pesos, más o menos son 80 mil, 82 mil millones de pesos que vamos a tener anuales para un total de los 327 mil millones de pesos que va a tener nuestro Plan de Desarrollo, así todos ganamos. El Plan de Desarrollo abarca todos los sectores del municipio capital para el periodo 2020-2023. Sí, claro, nuestro Plan de Desarrollo abarca todos los sectores, desde lo que es el sector social, el sector de gobierno, todo lo que es el sector ambiental, todo lo que es el sector también de seguridad, el sector de infraestructura, es así que nuestros seis ejes estratégicos, prácticamente nuestras seis líneas estratégicas están cubriendo todos los 17 sectores que abarca la administración municipal de nuestro municipio. Los entes de control y la Federación Nacional de Departamentos han solicitado ampliar el plazo para aprobar el Plan de Desarrollo. Pues en estos momentos ya han, no solamente pues de la Procuraduría, también anteriormente la Federación Nacional de Departamentos, los consejos territoriales, también de planeación nacional se hizo la solicitud, pero pues el gobierno nacional y por directriz de ellos dijeron que los planes de desarrollo continuaban su, digamos, su curso normal. Es así que pues nosotros pues estamos con el cronograma también del DNP, pues ustedes saben que nosotros estamos regidos por un KPT, un kit territorial que establece el Departamento Nacional de Planeación y pues radicamos el proceso. Los secretarios de la Administración Municipal estarán dispuestos a asistir al Consejo Municipal siempre y cuando lo requieran para explicar lo del Plan de Desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!